Aventura, a tu juego te llamaron, te sirvieron de tu archivo. Y lo que pasa es que me causa gracia, por un lado bronca, pero por el otro me causa gracia que siguen llenando contenido con este boludo, ¿no? ¡Opa! Antiojito y antifaz, no sé si tiene conciencia de lo que es, digamos, la comunidad periodística donde lo más importante del periodista es la información. Y cuando no hay información, la información está en el archivo. Y que recree, digamos, como una humorada y tome en joda algo que teóricamente es un repaso de un personaje que se lo viene salteando toda la sociedad, comunidad y los medios de comunicación, como el señor Juan José Camero, que está casi ciego, con 80 años, después de haber sido agregado cultural a nivel diplomático, después de haber sido un flor de actor. ¿Pero por qué se burla de vos? Entonces yo digo, meterse ahí. A ver, porque tenemos una asignatura pendiente. ¿Cuál es? Ah, ¿cuál es? 15 años, 15 años sin considerar al gato silvestre. Claro, mañana silvestre. Entonces dice que Dios retonzácele un programa. Por eso dice, él dice que hace 15 años que está con su programa y que nunca fue... ¿Es por antigüedad los premios? No, porque no. Hay que decirle al gato silvestre, hay que decirle al gato, que los premios no son por antigüedad, porque si no hay programas más viejos que los de. Es más secretos. Pero igual es un programa muy escuchado, ¿eh? Sí, muy escuchado, pero también fue un cambio de opinión, porque comienza haciendo con una camiseta y después se cambia la camiseta y se ponió. Entonces está todo fenómeno, eso también hay que analizar, ¿viste? Ahora que se dedica a leer comunicados, ¿viste? Comunicado de la agrupación, comunicado del casino, comunicado de... ¡Basta! Lo escuchás, lo escuchás. ¿Qué guerra hay? Lo escuchás. ¿El qué? Lo consumís, lo tenés escuchar. Claro. Lo tenés escuchar. Disculpame, no lo consumo, pero lo tengo que escuchar, porque si no, como voto, le doy cuenta... Lo tengo que escuchar. ...del show del panquecado. El show del panquecaso, ¿sabés qué? También la gente lo valora y el que vota, el socio de Aptra, sabe las idas y vueltas de ese programa y también de quienes forman parte de ese programa. ¿Y por eso los socios no lo votan por las idas y vueltas o por el panqueque que es? Perdón, perdón. Eso, en una voluntad de carne y hueso, somos todos seres humanos. Sí, claro. Voten de empatía y antipatía. Pero, espera, un segundo, hay algo que no entiendo. ¿Una persona no puede decidir cambiar de ideario político en algún momento de su vida? Como hizo el Gato Silvestre, ponele, que estaba en el Grupo Clarín y bueno, después... ¿A vos decís que cambió? ¿Ventura? ¿Pero que está mal? Yo no lo dije, pero vos lo decís. Bueno, está bien. Será cierto entonces, ¿no? Perdón, perdón. No está mal en ese canal y en esa radio. Voy a utilizar esta forma en donde siempre decís, ¿está mal que alguien cambie de idea? ¿Está mal? No, no está mal. No está mal. ¿Está mal? No está mal. Pero cuando vos tenés una idea con virulencia y sostenés a capa y espada al otro día que destornudés y se cambia la bandera, yo en varios integrantes de ese staff lo tengo ya. Si quieren, les traigo archivo. Pero no es... ¿Quiere que traiga como antiojito y antifaz? ¿Quiere que le traiga archivo de las cosas que decía a su conductor? Luis, pará, te puede gustar o no el programa, pero hace 15 años... No me gusta. ¿Qué quiere que te diga? A mí no me gusta. No lo vote. ¿Cuál es el problema? Pero hay 99 socios más que también votan y no es lo que yo digo, es lo que dicen los socios. Estamos en el mismo hemisferio, no me grité, escuché. Te pido, por favor. Hace 15 años. Te va a hacer mal. Hace 15 años. Está en la misma radio con una misma... Hay que votarlo. No, no digo eso, dejame terminar la frase. Con una misma mirada editorial. Vos hablás de mucho tiempo atrás. Claro. Él está hablando de este programa, del que tiene en Radio 10, que tiene la misma mirada. Que yo sepa, siempre tuvo la misma mirada. Bueno, aplado. No, no, pero... Muy bien, gato. Los premios se ganan, no se mendigan. O sea, se los sirve como quiera y los ganas. Perdón, perdón. Yo quiero decir una cosa, el gato. Yo tengo 23 años de Secretos Verdaderos, 23. ¿Te nominaron? Nunca me nominaron. No, no, nunca. Tiene muchos años. Pará, pero que un programa incluye... Y mirá los programas que vienen en la semana después de Secretos Verdaderos, todos los que morfan. Todos los que morfan de Secretos. Mirá, sin querer les saco lo... Para no meter a... Incluidas las radios. Para no meter a todos los gatos en la misma bolsa. Siendo el gato silvestre, porque los columnistas no tienen nada que ver con esto, ¿no? ¿Qué te parece el gato silvestre como conductor? Porque tranquilamente, más allá del programa, podría estar nominado como conductor, como periodista, columnista político. Un panqueque. ¡No! O sea, que como conductor tampoco lo votarías vos. Ah, perdón. Hay panqueques, les quiero decir, hay panqueques que ganan. Sí. Están los de dulce leche, los de manzana. Y este panqueque es lo que no te gusta. Bueno, bueno, la gente a la hora de la voluntad también determina, no solo los cambios y de qué manera uno se va manejando y procediendo adentro de los medios, ¿o no? Ajá, ajá. Pero vos, que sos también miembro de Aptra, además de ser el presidente, que vos también votás, ¿lo votarías como conductor al gato? Sí. Pero dijiste que no te gusta. Ahora, 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 ¿por qué sos vos ahora, aventura? ¡Sobó! Yo que digo, estoy hablando, ella me dice, lo votarías, potencial, votarías. Para un futuro programa. No sé, yo hasta ahora lo voté, discúlpenme, pero no lo voté. Hasta ahora no lo votaste. Hay un hombre en este elenco que se está callando la boca, no dice nada. Sí. Que es Augusto Tartu. No, señor Tartu. Que también vota, ¿no? Y acá no sé por qué no hagas. No me jodan. ¿Qué pasó? ¿Estás haciendo una transferencia? Sí. ¿Qué estás haciendo? Hay que pagar ARBA, ¿no? Como es Pert que dice. Uy, no me hable de ARBA. Pero paga, dice que no hay que pagar. ¿Vos no lo votarías al Gato Silvestre? Yo no lo voté. Atención con esto. El Gato Silvestre dice algo que es cierto, que hace 15 años que el programa está instalado, pero es el horario más competitivo de la radio también. Es verdad. Pensar que hay programas que, por ejemplo, estuvieron en el prime time de la tele, 10 años, y dice, che, nunca me nominaron. Y no. Si a esa hora está Susana o está Tinelli. Espera, espera, espera. Un segundo. ¿Qué vas a hacer? Un segundo, quiero saber cómo está conformada la terna en donde entraría el Gato Silvestre. Bueno, a la mañana está la nata. ¿No vas a votar a la nata? Espera, 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 un momento. Está el Gato Silvestre, está la nata, está Marcelo Longobardi. Está Longobardi. María O'Donnell. María O'Donnell. Ahí arrancan los de FM. Pero ahora están mezclados los de radio porque... AM y FM. Entonces, ¿y por qué no entra el Gato? No, no, porque entran tres. No, momento. Hubo un montón de ternas de cuatro, de cinco. Porque empaten en el último escala. No es que vos decimos cinco. A ver, claro. Lo que pasa es que si uno no conoce la regla del voto, cuando entran cuatro, cinco, seis, veintiocho en un rubro, es porque igualaron en el tercer lugar. El que va al tercer lugar sacó la misma cantidad de votos del que venía en el cuarto lugar. Entonces se forman los quintetos, los sextetos. Sí, sí. A ver, si el Gato Silvestre no reunió los votos, ¿por qué lo vamos a poner? Claro. Pero a ver, no cotiza ni como conductor, ni como programa, ni como columnista. A ver, me gustaría, es muy interesante lo que estás planteando, pero digo, me gustaría saber cómo salió en las mediciones de audiencia el Gato. A ver. A ver si gano. Espera, momento, me estás diciendo... Pero no se vota ganado. Un segundo, porque esto para mí es nuevo. A ver, entonces uno entra a competir por un premio por lo que medís, no por lo que das como comunicador. Y perdón, ¿por qué no me planteás eso de lo que dijo el Gato? Entonces uno entra a competir por un premio por antigüedad, porque él tiene 15 años, el programa tiene marco. Por trayectoria. No, pero a ver, para, 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 porque yo siento que acá hay gato encerrado. No, bueno. Perdón, es el segundo de la edición. No, no, no. Un momento. Segundo la medición. Ah, después de Mitre. Segundo la medición. 15 años. Hola, hola. En una radio que pretende ser líder, segundo, ¿está bien? Estás hablando de casi, más de 16 de Shear. Un segundo, tenés, momento, momento. Tenés un encono con el Gato Silvestre, Ventura. No, él lo tiene conmigo. No, 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 no. No, ahí el título fue al revés, ¿eh? El gato sí es el agarrado con Ventura, el primer título. Ahora, bueno, pero vos no te quedaste mansito. Pero si yo no lo... ¿Qué tenés con el gato? Nada, si no lo nombré en mi vida. No, pero ahora le estás bajando el precio. No, lo estoy, lo estoy bajando porque usted me lo pone en cartelera. ¿Qué quiere que haga? Que me quede callado frente a que me pinta la cara. Me pone anteojito, anteojito y antifaz que primero ese pibe no tiene 10 minutos de periodismo. Después pone un imitador, que parece, la verdad, un imitador que parece mi tío José. No, no, te imita bárbaro. El imitador te imita bárbaro, Ventura. ¿Eh? El imitador te imita bárbaro, el que está con él. Sí, es muy bueno. Ah, bueno. Impresionante. Es muy bueno. ¿Qué hacemos con Tarico? ¿Qué hacemos con Tarico? ¿Qué hacemos con Claudio... Con Claudio Rico. Claudio Rico. Coincido con Karina, que te ponga un programa un imitador. Es que te está dando un homenaje. Hay un doble mensaje. Pero me haces pelota. ¿De qué me estás hablando? Un frío calor. Ahora yo voy a buscar un imitador. Voy a buscar que hablen de vos, vas a ver, y que te hagan todos los cuentitos. No te preocupes. ¿Eh? Pero me trajean. Voy a reclamar derecho de autor. Voy a hacer... Voy a mandar carta, documento, como Moria, que me garpe cada vez que menos. Muy bien. Listo. Yo termino la joda. Bueno, la verdad que en eso hay coherencia. Hay coherencia porque él también estaba en contra de que lo imitaran en el programa de Tinelli cuando estaba Tinelli a cada noche. Bueno, pero vamos a decir... Tampoco le gustaba aventura. Claro, pero Tinelli me ponía con ojote y con bermuda. Es decir, el imitador no aparecía con las ojote y las bermudas. No te gustaba tampoco. No, no me gustaba.